Y esto ya se está convirtiendo un clásico Nuestras camionetas mañaneras Y hoy, si se levantó la maris Pensamos que no Yo la verdad dije, te voy a quedar dormida No, me sorprendió Vamos pues Son 20 para las 7 de la mañana En La Habana, Cuba Todavía no amanece Nos levantamos para grabar el amanecer En la ciudad Desde Estas horas de la mañana En la entrada Estamos caminando por las calles de La Habana, son las 8 de la mañana en domingo y estamos haciendo un paseo matutino, esta es una de las colonias de La Habana Vieja, ahí hay un mercadito, este de la esquina es un mercado agropecuario, amistad y virtudes. La Habana Vieja La Habana Vieja Estamos en el malecón de La Habana y al lado del mar, vean como está picado hoy domingo, 8 de la mañana, ahorita ya se calmaron un poco las olas pero estaba pasando el agua, el muro. La Habana y al lado del mar, vean como está picado, la Habana y al lado del mar, vean como está picado, la Habana y al lado del mar, vean como está picado, 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 vean como está va llegando la gente y pregunta el último 3 el último 3 es el número del autobús y preguntan quién es la última persona que está esperando y ya nos están haciendo la práctica no hay dos tipos de monedas una es él se llama pesos convertibles que son estos y aquí dicen pesos convertibles y otra son como los pesos normales pesos cubanos y más moneda nacional moneda nacional el punto es que este que es el peso convertible está un poco más caro que el dólar americano bueno al menos para nosotros que somos de méxico y este peso cubano o peso en la moneda nacional está casi a la par de nuestro peso mexicano pero pasa algo que estos pues prácticamente nadie no los quiere aceptar y si te los aceptan es un tipo de cambio bastante alto y no no conviene mucho en cambio estos dólares pues son los que todo mundo busca también le llaman dólar cubano son los que todo mundo busca te los aceptan este en hoteles y pues el turista es la moneda que le piden y no quieren aceptarte para nada estos estos pues los hemos tenido que ir este cambiando poco a poco y hay unas tiendas las tiendas pues aquí todas son del gobierno como tipo para comprar este jugos aguas ahí si los hemos podido cambiar y nos regresan en pesos este pagamos con peso cubano y nos regresan pesos convertibles y Estamos paseando La Habana Vieja y llegamos a esta plaza con muchos turistas y ahí está esta construcción muy fuerte y ahí al lado está el mar, allá arriba es el cañonazo, pero vean hay muchos turistas, nada que ver con nuestro paseo de la mañana donde sí fue más de la vida cotidiana de La Habana, pero bueno también es importante conocer esta parte, vamos a dar una vuelta y ya, bye. La Habana Vieja Esta es una callejuela aquí en el centro de La Habana Vieja, hay restaurantes. Las calles son empedradas y peatonares solamente. Sí, creemos que esto es lo más turístico de aquí de La Habana. Estamos en el paladar Los Mercaderes, en el centro de La Habana Vieja y sí está recomendable, bueno al menos la entrada. Es esto es lo único que quedó del segundo platito de bolitas como crocantes de malanga. Malanga, y además es como un tipo papa, es de la familia de la papa y son fritas. Mau pidió un tucola y los demás pedimos cristal y un bucanero, pero ahí está, bucanero y esta es cristal. De cristal. Cristal. La Habana Vieja 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 Ya terminamos de comer en el cardenal, ah no, los mercaderes. ¿Cardenal? Los mercaderes aquí en La Habana Vieja. Y al final no pudimos grabar el postre. Un plan cubano. Nos lo comimos antes de. Y traía coco alado y candillo. Da super gueso. Muy desto, bien decorado. ¿e más? Muy bien, lo recomiendamos. Tienen que pedir aquí al paladar Los Mercaderes. Hay música en vivo, pero hay varias secciones. Nosotros estamos en la sección del aire. por eso nos dieron las potencias música o aire acondicionado preferimos aire acondicionado es que si el calor está un poco fuerte es muy rica la comida saludos desde el morro en la banacuba esta parte es importante porque está como enfrente a donde está el malecón y se ve toda la banacuba desde acá el malecón a todo alrededor toda la orillita y ahí se ve el capitolio la banacuba miramar el heledado ya anduvimos casi por todos los tres días que hemos estado saludos desde la banacuba bye este es el video de los carros vamos a poner a prueba misafiencia de carros no, otros no los conozco pero miren los carros que hay aquí todos los carros que hay son de los 50 que fue cuando les hicieron de bloqueo de repente uno que otro de los 60 y los más nuevos o los que son más comunes nuevos son los que hay muchos son rusos Gorbachev les mandaba coches entonces hay ese que está allá a ver vamos a ver si lo alcanzamos antes de que se vaya este blanco es un lava ya se va es un auto ruso entonces tenemos muchos de esos y muchos de estos son los más comunes hay otro modelo que es el Moscovich a ver si pasa uno ahorita que estamos aquí llevando carros no se ve ahora les explico de los modernos bueno no se ve el Moscovich y después nos explicaba uno de nuestros tantos guiataxistas que la gente importantiosa de aquí de Cuba artistas supongo políticos puede importar el coche mientras esté viviendo aquí el coche que quiera ayer grabamos un macerati lo voy a poner aquí en este video ese macerati es el único macerati que hay en Cuba obviamente pero pues hay otros coches como ese que va a ir posiblemente que lo pudo haber importado ese era un Jetta en México se llama Jetta aquí tenemos otro almendron así les decimos en México estos los almendrones y esos son chinos resulta que últimamente China ha apoyado mucho a Cuba y está mandando acá recibimos un autobús este es el Fiat el Fiat Polanco el Fiat Polanco es otro de los que importaron en los 80's esa transparencia una Land Rover o una Jeep ese es un autobús entonces los autos modernos son importados por por este gente gente famosa aquí en Cuba gente poderosa y ya después si se van de la isla o si ellos quieren venderlo o regalarlo o lo que ellos quieran ellos lo pueden hacer es otro lado entonces otra cosa que nos explicaron son las placas las placas de los coches hay unas placas blancas totalmente como esas de esas dos esas placas significa que el coche es propio es de ellos y hay otras placas vamos a ver si vienen otras no, que todas son blancas ahorita placas azules vamos a ver a ver si me da el zoom hasta allá esos son los que están ahí tienen placas azules cuando son placas que tienen algo azul ahí se alcanza a ver son placas del gobierno eso es otro gusto que pasó al chino son placas del gobierno del estado entonces esas placas son quieren decir que son coches del estado entonces son coches que el estado adquiere y los subarrenda aquí los taxistas lo que hacen es subarrendar los coches le pagan al gobierno un firulais mensual por tener el coche ahí va otro Fiat ese es otro Fiat ¿para qué los usaban? nos explicaron uno de nuestros guías taxistas nos explicó que los Fiat Fiat Colaco le llaman los usaban en Europa para moverse en las fábricas de autos de un lugar a otro eran muy pequeñitos y no estaban acondicionados para andar en la carretera o andar en la ciudad o en la calle eran un coche nada más para moverse dentro de las fábricas y pues aquí ese coche anda de punta a punta en toda la isla eso no importa aquí están otros almendrones no hay control de verificación o de control de inspección vehicular no circularía ninguno si no nos dicen que no circularía ninguno pero bueno nos explica bien tienen razón al estar aquí en la isla y en la pruridados por mar pues ese humo se va para México inmediatamente ahí está otro Fiat ese que le gustó a Maris y eso que va pasando allá al fondo es un Coco Taxi los Coco Taxi son motos de yo no he visto eléctricas son motos de gasolina y estas son las mototaxis y por último de transporte están los bici taxi que es el que está allá atrás allá tenemos el Coco Taxi el bici taxi y los taxis también bueno están esos los taxis amarillos que son como los modernos y los taxis allá tenemos un sitio de taxis donde hay muchos taxis chinos son los que últimamente el gobierno chino ha apoyado y están los clásicos que son básicamente los almendrones los coches de los 50's Cadillacs convertibles que ya ya también vamos a poner aquí en el video porque ya nos tocó subirnos a uno de esos miren ahí va el Coco Taxi en su plenitud ese es un Coco Taxi estos son los famosos autobuses chinos los guaguas que me llevan aquí otro dato no hay autos americanos por lo mismo del bloqueo están como como prohibidos si hemos visto uno que otro moderno pero no la verdad no hay Audi hay Toyotas hay Peugeot vemos mucho Peugeot como que Francia si les echa la manita pero autos americanos pues después de los 50's ya no hubo más otro tipo de autobús más cortos más chaparritos bueno ese no sé si es como turístico me suena que es más como turístico el autobús más turístico motos también hay motos no hay muchas yo pensé que iba a haber más motos como en Vietnam pero no no hay muchas motos miren ahí está un almendrón un chino el chino es marca yo no lo había visto es marca Gli o algo así ahorita lo confirmamos pero ese es chino el de atrás es un ruso y más atrás está un almendrón así como enfrente está un almendrón ya le echamos almendrones porque son Ford son Chevrolet la verdad no los identifico no no los conozco otro autobús chino y ese es un lava como el que nos subimos lo pondremos aquí también o ya lo pusimos como taxi hay unos camiones rusos que ya no he visto cuando llegamos vi unos camiones rusos muy muy chéveres así como de los 50's lo hacen como de la de la guerra este hotel no tiene internet pero si tiene telégrafo pueden mandar cartas a cualquier parte del mundo sin usar internet estamos caminando en el paseo del Prado nos llevará hasta el malecón al otro lado y bueno es un paseo bastante bonito rodeado de árboles puedes caminar y lo mejor es que al lado a los lados hay edificios muy muy padres algunos bueno como aquí en Cuba está el bloqueo no hay materiales para y es muy caro renovar renovar los edificios muchos ya están en ruinas prácticamente algunos bueno con la revolución se le dieron a la gente al pueblo es decir grandes palacios o plazas de gente muy rica pues se dieron a la gente pues común y corriente para que vivieran ahí pero bueno sigue habiendo muchos edificios muy bonitos y yo creo que en su época de oro esta es una avenida todavía más bonita hay algunos café algunos bares pueden venir a bailar o a tomar algo pero bueno nosotros vamos del otro lado al malecón es que le puse un filtro para que se oliera de noche pregunta reggae si tenemos una buena fiesta de reggae esta noche nos vamos ir ya de regreso tenemos que irnos al aeropuerto en un rato cuando van al aeropuerto ya en unas horas a las 2 de la mañana 2 de la mañana 2 de la mañana van al aeropuerto si tenemos una buena fiesta de reggae vamos a ir a las 10 de la noche empieza haber estado bien pero no podemos ir podemos ir a las fiestas de reggae como a las fiestas de reggae yo nunca he ido a una fiesta de reggae nunca he ido nunca he ido ¿qué hora tienes ahí? ¿qué? ¿qué hora es? ¿a las horas cubanas? si 8 y 40 8 y 40 si ¿podemos ir caminando a las fiestas de reggae? no ¿me ves? tenemos que dormir un poco porque vamos a tomar un avión ¿el avión duerme en el avión amigo? de última noche yo no puedo dormir en el avión me cuesta mucho trabajo ¿eh? yo no puedo dormir en el avión no puedo me cuesta trabajo ¿por qué? yo nunca he montado un avión pero si montar un avión algún día me duermo en el avión yo no puedo si me voy a morir me duermo en el avión pero yo mejor esta es nuestra cápsula de despedida de Cuba porque en unas horas sale nuestro avión de regreso a México bueno lo que les queremos decir son algunos tips tip número uno bueno busquen un hotel que esté en un lugar donde céntrico que sea fácil moverse nosotros lo buscamos en TripAdvisor y después lo reservamos en bestday.com para México porque no todos no en todas las páginas hacían reservación para para Cuba ese es un tip el segundo pues si cambien a dólares en el aeropuerto segundo esta experiencia en el aeropuerto en el aeropuerto cambien todos sus dólares y todo cambia en los acus ya pesos cubanos no se los aceptan en ningún lado y si te los aceptan es un tipo de cambio pues bastante malo no nos conviene entonces también hablando nuestra experiencia ajá en el aeropuerto directamente y creemos que es mejor porque no está fácil encontrar casos de cambio o si vimos hoy unas pero ya en algunos lugares sí pudimos pagar con dólares con americanos pero igual necesitaban el tipo de cambio como querían espero que hay mucho ruido hay mucho ruido ah ya 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 se se calma y bueno hay muchas personas que que te piden te empiezan a saludar ¿cómo estás amigo? y ya a partir de ahí no te dejan o quieren este acompañarte hasta hubo unos que nos siguieron a una tienda para que les compráramos ahí algo o les diéramos una moneda igual si es como ustedes lo decían pero si si van a estar constantemente este como te siguen te preguntan te buscan pero bueno y ya por último una buena opción fue la renta de un carro el primer día un convertible para dar toda la vuelta de la ciudad creemos que al final pues valió la pena y entre cuatro personas que rentamos el carro y nos llevó a muchísimos lugares prácticamente los lugares más importantes de la ciudad fue muy bueno el segundo día fuimos a Varadero en un carro moderno en un Audi ahí este es un tipo los carros de clásicos cuestan más caros que los carros de más modernos entonces ahí por eso van a ver que que las tarifas bueno van cambiando y bueno la comida aquí no hay no es tan fácil a veces de conseguir tenemos hoy comimos en un muy muy buen restaurante aquí en La Habana que se llama ¿mesones? lo ponemos en la descripción lo ponemos en la descripción es mesones y súper rico pero o sea no es muy común ahorita ya es de noche o sea las nueve de la noche y técnicamente pues no hay nada no hay nada este para comer hasta el otro día pero bueno pues ya muy bueno nuestro viaje en La Habana y vean los demás videos que vamos a estar sacando de esta ciudad y de Cuba bye aquí son linos aquí tenemos shampoo desodorantes hermosísimo tucola perfumes aquí tenemos shampoo shampoo natural seda 50 centavos ¿qué más tenemos? algo una m Gracias.